La final del campeonato Cabello de Plata se jugó en el barrio La Graciela este fin de semana, torneo que ya cuenta con un campeón que es Farma Norte, Roldanillo. El equipo campeón tuvo que enfrentar duros rivales durante todo el campeonato. En la final derrotaron cuatro goles por uno a Pesquera quedándose con el premio. El segundo lugar lo ocupó Pesquera, siendo el subcampeón de la competencia Cabellos de Plata. Los equipos RB Asoportul y Amigos de Selimo disputaron un compromiso para ver quién se ubicaba en el tercer lugar, partido que ganó por la mínima diferencia RB Asoportul.